Mario Retali, conformada ya la Asociación Tucumana de Triatlón, ¿están a la organización de un evento para el fin de semana que viene? Sí, sí, tenemos la tercera fecha del campeonato tucumano, perdón, te decía argentino porque hemos logrado, después de mucho trabajo, hacer que esta fecha sea puntuable para el campeonato argentino de triatlón con la Federación Argentina de Tría. ¿Y qué escenario han conseguido? ¿Dónde va a ser? Bueno, vamos a hacer toda la prueba en Tafí del Valle, es olímpica. Todo en un solo día, natación, pedestrismo, ciclismo. Exactamente, todo en el mismo día y en dos categorías, o sea, vamos a tener la categoría competitiva, que es la que pertenece al campeonato argentino, y una categoría para la gente que se quiera introducir al triatlón, que quiera comenzar a participar, bueno, ellos también van a estar pudiendo competir en una distancia más corta. Bueno, las medidas olímpicas son, ¿de nada cuánto? Las medidas olímpicas son 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de trote. ¿Y para la participativa en este caso? Y en la participativa van a ser la mitad, 750 metros de natación, 20 de bici y 5 corriendo. Bueno, ¿qué se busca? ¿Se busca marcas? ¿Se busca sumar puntos? ¿Qué gente tienen previsto que va a venir? Tenemos, nosotros ya tenemos la tercera fecha, la tercera fecha, gracias a Dios nos estamos apoyando en todo el noroeste argentino, viene mucha gente de Santiago, de Catamarca, de Salta, intentamos que conociendo fecha del campeonato argentino, traigamos de otras provincias también, que sea más extensivo, y la idea, la verdad, Félix, es que sea una fecha de Inamovilio y del campeonato argentino hasta el fin del Valle.